Haga clic en suscríbase porque usted merece verse y sentirse mejor que nunca. Ejercicios para aplanar y definir los abdominales para mujeres. Contrayendo los glúteos y contrayendo los abdominales. Lleve su codo derecho hacia el techo. Esto utilizará más los músculos abdominales. Tempo recomendado para mujeres. Dos segundos arriba, dos segundos abajo. Repeticiones recomendadas para mujeres. Quince. Frecuencia de entrenamiento recomendada para mujeres. Tres a cinco días a la semana. Tiempo de reposo recomendado para mujeres. Sesenta segundos. Para hacerlo más duro, agregue peso a sus manos o añada pesas de tobillo a las piernas. Haga clic en suscríbase porque usted merece verse y sentirse mejor que nunca. Si usted ya es uno de nuestros 5,000 suscriptores, haga clic en añadir a favorito o haga clic en me gusta el video. Porque tan solo un clic ayudará. ¡Gracias, gente! Te practico. ¡T goals!